¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que no hizo mucho daño Crafro en su momento, nosotros tenemos un equipo que es corto y supimos jugarle, le sacamos la cuarta falta, lo tuvimos afuera su buen minuto. No aprovechamos tiempo, pero después empezamos a trabajar nuestras ofensivas que son más menos bien elaboradas, tuvimos buena selección de tiro, Franco volvió a ser el mismo y por ahí crecimos todos. Sí, estos partidos eran clave para partir bien, después jugamos unos partidos importantes en casa, pero esto era muy importante para sacar el ánimo arriba y seguir entrando de la mejor manera.